actualización de la vacuna de Cuba actualización? si hemos hablado de la vacuna bueno la has mencionado, tu la has mencionado de hecho nos dio risa el nombre soberana, que es muy típico muy típico, antes no le pusieron Fidel o el Che no, no, soberana es algo más típico, porque acuérdate que ellos no hacen mucha onda de bueno se supone que no le dan mucha mucha onda a la imagen de los políticos se supone, ya es que no hay monumentos se supone de Fidel y cosas así bueno cuando vas hay un chorro de cosas de dibujos y pinturas bueno el pidió que no hubiera monumentos supuestamente, pero bueno, el punto es que se llama soberana, nos gusta o no nos guste el nombre, no importa, lo que importa es si funciona, funciona? si funciona bueno no, 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 si funciona, ahorita apenas están en una fase, en la fase 1 ellos tienen dos fases el primer grupo es personas de 19 a 59 años, y el segundo un grupo de 60 a 80 años, o sea una vez que se pase la fase 1 se pasará con esta de adultos ya mayores, de 60 a 80 para ver que tal está funcionando por el momento, ya empezó la primera fase, esta vacuna como dijimos, se llama soberana 1, y pues están muy emocionados en Cuba con esta, porque está, digamos es muy similar a una que ya se pone actualmente que es la Vamegoc BC, se ha usado por 30 años en más o menos, más de 60 millones de dosis en el mundo, es de las más seguras en el mundo, se utiliza hasta en niños de 3 a 5 meses de nacidos, entonces ellos creen que aplicándola con esto, va a ser súper segura, ahora no nada más están confiando en esta, los resultados de este por ciento van a estar para el primero de febrero se está trabajando en un segunda, una segunda vacuna que tiene el mismo pedacito, como le dicen patógeno, no, no patógeno un pedacito de la vacuna que tiene la de soberana 1 pero este digamos va a ser un poquito más agresiva, no tan confiable como la anterior y ya se está utilizando en animales a ver qué resultados da o sea que ellos no manejan la fase 3 o qué bueno, es que apenas van en la 1 o sea, pero si manejan las 3 fases o nada más son pues sí, es que es algo internacional porque sí, sí, entendí que no que ellos no manejaban esas fases, dije, ah caño, qué raro no, pues miren, al final de cuentas si algo tiene muy bien posicionado este, como país Cuba es la medicina, ¿verdad? entonces sí vamos, yo creo que si un país tiene el beneficio y la duda de que puede hacer que sí funcione es precisamente los cubanos pues obviamente los ingleses los israelitas posiblemente esta combinación que se está haciendo allá en Francia y ¿quién era? Estados Unidos eran dos países la de más bien era Francia pero con apoyo de lana de Estados Unidos ¿no? Ah, Sanofi Sanofi este, pues bueno no sé pero el punto es que son varias vacunas que tienen probabilidades por la experiencia que tienen atrás me parece que la moderna esa sí no tenía experiencia ¿no? No, no tiene de hecho es nueva tiene 10 años y no ha generado ningún fármaco bueno, ahí sí que ahí sí que desconfío sí, yo también desconfío de esa no sé ustedes pero al final de cuentas pues si ves que hay un un proyecto que tiene mucha experiencia que está sólido pues igual suena interesante pero bueno el punto es que ahí van avanzando también los cubanos hay que estar atento a ello ver cómo cómo se dan los resultados y más adelante volvemos a actualizar esa y otras más vamos a otro asunto la ventilación ¿Qué es lo que se dan los que se dan los